Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin Ballour y como dice que el título es Sensaciones Puras por el 110 aniversario bueno, lo último de esta legendaria entidad automotriz británica es este espectacular coche que posee profulsor tipo B12 y nada más y nada menos que una caja de cambio manual y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, para celebrar sus 110 años de existencia la marca británica Aston Martin se quiso acordar de sus clientes más pasionales al crear un vehículo diseñado para contentar a los puristas que anhelan experiencia de conducción auténtica y sin concesiones el resultado final es un coche deportivo bastante exclusivo que rinde honores a los modelos del pasado y se posiciona como uno de los automóviles de la marca más coleccionables con una configuración mecánica que es complicada de encontrar ahora y bueno, la estética de este automóvil es llamativa y eso se debe a que se inspiró tanto en el V8 Vantage original como en el Vantage RHAM-1 Mancher de Le Mans del año 1980 tomando prestado su intenso carácter del Aston Martin Victor exhibido hace ya 3 años atrás y bueno destacan unos grupos ópticos redondos de inspiración clásica una generosa parrilla con tirante de aluminio, un capó con forma de concha de almeja que posee dos conductos NACA así como un prominente splitter frontal y unas aletas ensanchadas con regía de ventilación integrada y bueno, en su saga llama la atención unos pilotos basados en el exclusivo hipercoche Valkyrie un espectacular difusor aparte de una pieza de aluminio que serpa las secciones superior e inferior sin olvidarse de los tres tubos de escape o salida de escape o escape como quieran decirle de acero inoxidable y bueno en la sección interior se utilizaron materiales de la más alta calidad mezclando el tradicional tweed de lana inspirado en la funda de los asientos del DVR-1 con la fibra de carbono presente en los paneles de las puertas así como también en la salida de aire del tablero el túnel de transmisión y la consola central superior no obstante ahora el comprador o sea el cliente podrá escoger su propia configuración al igual que sucede con el diseño al igual que sucede con los diseños de los gráficos y franjas pintados a mano para la sección exterior que puedan aplicarse a cualquiera de los 21 colores disponibles para la carrocería pero sin duda alguna el elemento central es el bono de la caja de transmisión manual con su mecanismo expuesto y una amplia línea de acabado disponible y bueno debajo del capó late un motor biturbo tipo B12 de 5,2 litros que tiene como potencia 715 caballos y como par máximo tiene 753 Nm digerido por esta mencionada caja de transmisión manual de 6 marchas que envía toda la energía hacia el tren posterior con la ayuda de un diferencial mecánico de deslizamiento limitado apoyándose con los modos de conducción Sport, Sport Plus y Track y bueno otros elementos que ayudan al momento de lidiar con estas cifras son una suspensión a medida que poseen amortiguadores adaptativos muelles, farras estabilizadoras y geometría específica aparte de un nuevo sistema de dirección y frenos carbocerámicos todo ello sin olvidarse unas llantas forjadas que son de 21 pulgadas montadas sobre unos neumáticos modelo Pilot Sport S5 marca Michelin específicos en la parte frontal son de 275 x 35 R21 y en la parte posterior 325 x 30 R21 también y bueno el Valur es un homenaje a la pasión de Aston Martin por la conducción y a su extraordinario legado pero es también un símbolo de la vibrante y revitalizada marca actual como un ícono moderno que fusiona carácter clásico con la ejecución contemporánea el Valur captura la esencia de la emoción y la exclusividad que definen a esta historia histórica marca automovilística como muestra de nuestras capacidades de diseño, ingeniería y fabricación de primera clase el Valur es una prueba más de la posición de Aston Martin como campeón de automovilismo y fabricante de los coches de ultralujo y altas prestaciones más excitantes exclusivos y deseados del mundo eso comenta el máximo responsable de la marca con cuartel central domiciliado en Gaido no sea Lones Stroll y que también es dueño del equipo Aston Martin de Fórmula 1 y bueno los planes de la marca automotriz británica pasan por construir tan solo 110 ejemplares en todo el mundo con las primeras entregas programadas para el cuarto trimestre de este actual año 1023 la fabricación tendrá lugar precisamente en el cuartel general de Aston Martin o sea en la ya mencionada ciudad Gaidon con un precio que va a superar el millón de euros y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao